Continuamos, mucha atención, persecución terminó en tragedia. Un fallecido y tres heridos tras choque de una camioneta con un vehículo. Al parecer las personas que se movilizaban en la camioneta huían de la Policía Nacional. Hay dos detenidos en este caso suscitados en la ciudadela La Alborada, en el norte de Boyequil. Un trágico accidente ocurrió aproximadamente a las 6 horas 30 de la mañana en La Alborada, norte de Boyequil. Cuando un vehículo que iba transitando por la calle José María Egas fue impactado por una camioneta que circulaba en la Vaquerí Zona Sur. Aparentemente se habría cruzado la luz roja porque venía, según la Fiscalía, perseguido por la policía. Al darse cuenta los ciudadanos que fueron vistos por la policía proceden a fugarse. Hubo un choque lateral. Se origina el impacto con el vehículo que cruzaba con su luz verde. En el acto resultó el conductor del auto muerto, mientras que su familia, una mujer y dos menores de edad, están heridos en una casa de salud. Las pacientes están presentando fracturas de fémur, heridas que han sido suturadas. Otra de ellas tiene fractura a nivel de lo que es tibia, los huesos del antebrazo. Y tiene también contusiones a nivel de lo que es la región del toro y de la pelvis. De mi estado. Crítico. Crítico. Es una de mis hermanas, los dos niños. Son mis sobrinos y la persona que, digamos, falleció también era mi primo. Pero esto no queda ahí, ya que supuestamente quienes manejaban la camioneta habrían perpetrado minutos antes un robo en una central de televisión pagada. Lo que se tiene conocimiento es que usaban logotipos de la empresa, haciendo creer que eran empleados, pero era solo un disfraz para poder cometer el robo. Un patrullero venía al espacio por acá, pues eso los logró coger. Y a seguida llamó a otros, pues los cogieron a dos. Dicen que han sido tres, no sé. Sin embargo, aparentemente ni la camioneta ni quienes se transportaban en la misma pertenecían a la empresa. Pertenece a sujetos que se habían encontrado robando equipos de nuestra red, baterías exactamente, en el sector de Samanas. Los delincuentes que se encuentran detenidos no son técnicos, tampoco son contratistas. El abogado defensor del conductor que ahora está detenido alega una versión diferente. Mis defendidos salieron de una discoteca, tipo 4, 5 y media de la mañana, estaban acompañadas de unas señoritas con camino a la casa. Mis defendidos habían prestado la camioneta tres horas anteriores a un amigo de ellos que oportunamente, daremos los nombres, no estaban huyendo. Los señores se encontraban evadiendo, que es diferente, porque se encontraban en estado etílico. Sin embargo, en horas de la tarde, el capitán de la ATM a cargo del accidente, nos informó vía telefónica que la prueba de alcoholemia salió negativa. Por lo que las investigaciones continúan en torno a este caso que dejó a una familia llorando la pérdida de su ser querido. Ay, yo no esperaba, no bebe. Informó Lorena Valle. ¡Gracias!